¿Qué significa esto? Que en la etapa de transición se elimina la cuarentena durante los días de semana en esas comunas. Además, se mantiene la cuarentena los fines de semana, se mantiene el toque de queda y se mantiene la mayor parte de las restricciones. Por otro lado, el concepto de quédate en tu casa es muy importante para disminuir la movilidad y disminuir la posibilidad de contagio y dejar que la gente que necesita trabajar o hacer cosas con urgencia lo haga con el menor riesgo posible. Ojo con las reuniones grupales, particularmente de los jóvenes que a veces no toman los cuidados necesarios. La salida es innecesaria a los lugares públicos. Y en tercer lugar, ojo con utilizar el transporte público, sino indispensable porque eso lo necesitamos para la gente que tiene que ir a trabajar con el menor riesgo posible. Se mantiene el concepto de distancia física, se mantiene el concepto de usar mascarilla siempre en todos los lugares públicos o cada vez que uno sale a la casa, se mantiene el concepto de la higiene de manos frecuente con alcohol gel o lavado de manos cuando uno llega a la casa.